Y muy buenas tardes y aquí nos encontramos una vez más en la tertulia ecuestre y les tenemos un programa hoy que va a ser seguro que un espectáculo. Vamos a poder compartir con el gran jinete Rodrigo Pessoa y antes de introducirlo vamos a poner en pantalla a Leopoldo, a Santiago y a carolodecaolarion.com y una vez más muchas gracias a Ecuestre Digital. Bueno aquí vamos a poner en pantalla a nuestro gran invitado de hoy que es un honor tenerlo con nosotros a Rodrigo Pessoa de Brasil. Bueno qué se puede decir de Rodrigo que nadie no conozca medalla de oro olímpica tres veces campeón del mundo cuando ganó la final de la World Cup tres veces consecutiva después también oro Panamericano y un sinfín de Copa de Naciones, gran premio cinco estrellas, todo el mundo te conoce Rodrigo bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ahí de estar, de darme la oportunidad de participar en este en este programa que he seguido ya todos los capítulos desde el inicio y en estos momentos de de no mucho que hacer está una cosa muy muy agradable de poder compartir estos momentos juntos ahí con ustedes. Bueno esto es uno de los temas positivos de toda esta situación que estamos viviendo que tenemos el poder de compartir contigo tranquilo cada quien en su casa y poder conversar un poco de caballos y temas muy interesantes que vamos a discutir hoy. Pero antes de empezar con la discusión en materia yo te tengo una sola pregunta, no es una pregunta, es para que yo creo que puedas decirle al público que nos está oyendo y voy a hacer un poquito de introducción de lo que voy a decir. Yo estuve en una reunión en la FEI y en una de las tardes libres fui al Museo Olímpico y uno de los pisos del Museo Olímpico veo un cuadro con un billete de un dólar que veo que dice el nombre de Rodrigo Pessoa. Rodrigo cuéntanos cómo es la historia de ese famoso dólar. La historia fue el siguiente. Yo estaba en Atenas caminando la pista por la mañana y había terminado de caminar la pista estaba sentado dentro de la cancha todavía a la sombra porque estaba bien calor ahí y me llega me llega paso a paso Pierre Durand que estaba ahí haciendo el comentario por la televisión francesa y me levanto y hablamos un minuto del recorrido y me da la buena suerte para el día y me pasa un billete de un dólar y me lo pone en el bolsillo. Y nada más no me dice más nada. Bueno paso paso mi día ahí y eh sabemos cómo cómo fue por la mañana no fue muy bien casi no monté la segunda vuelta porque estaba muy estaba muy eh infeliz de la del resultado de la mañana pero bueno monté la noche hizo cero el desempate todo todo terminé con la de plata que fue en aquel momento muy muy bueno. Ahí me viene Pierre Durand y me explica por qué el billete de un dólar. Él me dice que cuando él estaba haciendo sus maletas para venir a Atenas encontró el billete y dijo eh yo voy a llevar este billete y dar a alguien y la historia del billete es que él durante la olimpiada de Seúl en ochenta y ocho por la mañana que estaba caminando la la pista de recorrido en el estadio olímpico viene a él William Stankrauss el americano que ganó la olimpiada de sesenta y ocho en México y le da este billete de un dólar. Y le dice mira a mí siempre me gustó eh 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 tu montada con Japelú eh te paso este billete para darte suerte. Este billete yo montaba con él en el sesenta y ocho en México eh cuando ganó Snowbound la medalla de oro. Así que este billete ganó la medalla de oro en México sesenta y ocho, Seúl ochenta y ocho y Atenas dos mil cuatro. Y después de después de de Atenas eh siempre hablando con con Pierre por por teléfono somos bien amigos eh estaba pasando todo ahí con la cosa del doping de 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 Kian y yo le decía siempre mira el billete está trabajando está haciendo su está haciendo su su trabajo. Y pasó que ganamos la la medalla de 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 oro en eh en abril del dos mil cinco y eh eh una de las personas las primeras personas que llamé después estaba en Gothenburg cenando con Jean Maurice Bonneau y Hubert Bourdie eh que me llamó el presidente de mi comité olímpico me dijo acabó todo es campeón olímpico ahora tenemos que organizar la la fiesta de la entrega de medalla y la segunda persona que telefoné después de hablar con mi papá fue a Pierre le dije mira el el billete hizo su trabajo ganamos la olimpiada y pero creo que ahora tenemos que retirar este billete porque ya ganó tres veces a quién lo vamos dar porque no lo ponemos en el museo olímpico así que el día siguiente llamamos a William Stancross y le pedimos la autorización de dar el billete al museo olímpico y por eso el billete ahí está bueno qué historia tan emocionante y la verdad que el billetico trabajó le podías me lo podías haber dado a mí pero nunca sabe de repente no le ha funcionado imagínate si hace milagros conmigo hubiera hecho el milagro el milagro algo le ponen algo los otros que le pusieron algo eh rodrigo eh la gente siempre tiene curiosidad de cómo comienzan las grandes estrellas y para mí tú eres eh si no el más grande uno de los jinetes más grandes de la historia del deporte porque con lo que has ganado muy poca gente ha ganado lo que tú has ganado y tu calidad es impresionante eh yo quisiera que tú me contaras un poquito cómo empezaste de infantil para que haya una guía y una y cómo llegaste a ser júnior y esa carrera un poco no la cuentes un poco sí no obviamente para mí yo nací con los caballos no porque en mi casa siempre eran caballos de la mañana hasta la noche pero nunca mi papá nunca me forzó a montar cuando era chiquito ahí tenía unos cinco o seis años eh puso dos ponis a la al fondo del quintal del jardín en casa y ahí estaban los ponis pero nunca me forzó forzó montar yo montaba así me gustaba ir en las cuadras porque siempre tenía mucho movimiento siempre tenía mucha gente que venía para montar para tomar clases y me gustaba ir a la a las cuadras y la verdad que ya a este momento el colegio ya para mí era no me gustaba mucho yo pensaba nada más en los caballos y en estar en la cuadra era mucho más divertido ahí cuando nosotros salimos de Bélgica de Francia nos movemos a Bélgica yo tenía diez años ahí mi papá me compró un poño fuimos al concurso de de Olimpia de Londres y ahí yo montaba ya en casa ya en trote, galope, daba unos saltos así y me gustaba bastante yo hacía otros esportes como judo o tenis pero el caballo siempre me gustaba porque era más estar liberado y me daba el tiempo de estar con mi papá porque viajaba mucho y cuando estaba en casa estaba en la cuadra así yo podía pasar más tiempo con él y fuimos él me llevó al concurso de Londres de Olimpia en diciembre y uno de sus muy buenos amigos que era Ted Edgar habló con Ted y dijo yo estoy procurando un poni bueno para Rodrigo empezar a hacer unos salticos más grandes y le gusta montar así así que ahí mismo compramos un poni que se llamaba Don Mouse un negrito y nos movemos a Bélgica y ahí que empecé a competir las competencias en las competencias en Bélgica y a partir de este momento nunca más miré para atrás en los otros esportes yo abandoné todo no jugué más tenis no hizo más judo no hizo más nada y era nada más para mí montar y me gustaba montar y saltar y competir y empecé ahí con buenos amigos en Bélgica y eso me me gustó que mi sueño era mi sueño era cerca genete y nada más y así fue y así fue las cosas fueron desenvolvido bastante rápida rápido y pasé ahí algunos años saltando en poni después cuando empecé a montar los caballos obviamente tenía en la cuadra tenía muchos caballos y mi papá siempre encontró caballos buenos para el momento que necesitaba los caballos justos para empezar y empecé a saltar en juniors y bueno después las cosas fueron fueron andando muy rápidos pero cuando tenía unos 10-12 años ya sabía que quería ser reinete y ahí cada vez más era una lucha con mi mamá por la escuela que yo realmente no gustaba de la escuela porque pensaba nada más en la hora de salida para ir a montar y los fines de semana a ir a concursar y la verdad que de alumno en la escuela no era muy no era muy brillante pero bueno fue una fue una un riesgo un poco de salir de la escuela joven pero yo sabía que era mi oportunidad y eso que quería hacer tu papá contó cuando tú montaste a especial en boys en el mundial que tenía 17 años en estocolmo y contó la historia un poco de cómo fue ese el caballo y cómo para ti fue una responsabilidad muy grande y que sentía en esos momentos si yo montaba en el año 88 yo hizo mi primera competición de seniors en francón ville en francia y montaba un caballo que estaba en la cuadra y un hijo de yves de merce que se llamaba kid y un caballo muy potente y que era que era que fue un muy buen profesor para mí y este caballo murió de cólica en el 88 y en el 89 monté y estaba montando otros caballos pero siempre competiendo ya en las pruebas de ceño sin poder hacer el gran premio porque no tenía edad y cuando pasamos el año 1990 fue el año que tenía 17 y iba a ser 18 y fue el momento que podía competir en gran premio y copa de las naciones y ahí empecé con otros caballos y me pasaron a special envoy a este momento lo había montado uno o dos veces en el 89 pero en el 90 y empecé en roma fue mi primera copa de naciones con él y después fue a zurich en el gran premio que de tercero y ahí fui a aquel que de tercero en el gran premio de alemania y en el gran premio del domingo también y atrás ganó tomás fruman con con grande segundo fue ojo y voz y yo quedé tercero y pero siempre mi papá tuve siempre el análisis muy buena de cuando pasar los caballos a cual el momento justo para cada caballo y es personal fue para mí siempre el caballo que me puso en la en el mapa el caballo de predilección rodrigo tú es ha sido de los pocos jinetes que has pasado a dos finales del campeonato del mundo montaste en roma donde ganaste con lianos y luego estuviste en la final también de de kentucky en esos en esos cambios de caballos corriste con seis caballos diferentes aparte de los tuyos de todos ellos que montaste en esas finales cuál te pareció extraordinario algo diferente dado por el hecho que los demás eran todos buenos y cuál te pareció el más difícil de todos ellos para montar el más el más extraordinario fue calvaro el caballo de willy meliga que era una cosa así increíble porque era un caballo grandísimo pero tenía más de un metro ochenta pero tenía 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 la sensibilidad de un puro sangre de carrera porque era tenía una boca una maravilla de boca un equilibrio perfecto tenía la fuerza que jamás yo sentí en un caballo fuerte así el salto podría tener tres metros que lo pasaba y y muy atlético para ser un caballo grande y con los cascos muy grande un atleta realmente increíble y la sensación con este caballo los tres minutos que lo monté fue una cosa realmente increíble increíble la sensación el más difícil a todos tienen sus sus cositas pero el que tuve más dificultad fue el caballo de philippe lejean vigo hizo dos faltas con él pero yo sabía en el día anterior cuando hicieron la orden yo sabía y en kentucky que iba a estar con muchas dificultad lo dije a mi esposa le está mañana va a ser muy duro para mí por dos motivos de uno voy a montar después de shabat lee los caballos que lo vas a dar los caballos todos desorganizados y horrible y la segunda cosa yo voy a montar vigo en último va a ser la vuelta número 9 de este caballo en esta semana era un caballo que ya no tenía mucha sangre que era un poco pesadón tenía mucha fuerza pero iba a ser mi último mi última montada iba a ser la última el último giro de este caballo iba a estar muerto y fue exactamente lo que pasó yo montaba los caballos después de shabat lee y encontraba los caballos completamente a la al contrario no y y digo estaba muerto digo si le le abría un poco la pierna se iba a acostar ahí en el medio de la cancha estaba no podía más no podía más y eso para mí ahí entendí que tal vez la ronda final la ronda final del mundial tal vez era mucho para los caballos ahí me de cuenta de eso porque él venía saltando muy bien y no sé yo soy tradicionalista en el desporte y me gustaba siempre me gustó mucho la prueba final los cambios de caballos no pero tal vez era un poco demasiado para los caballos nueve vueltas así importantes en una semana así que perdimos esta prueba muy bonita pero tuve la oportunidad de montarla dos veces y monté caballos como Jolly Coeur, Calvaro, Hickstead que fue también un placer increíble bueno como son genios para todo y rodrigo es un genio claro de repente se baja de los caballos y decide ser jefe de equipo y entrenador y lo nombra el jefe de equipo y entrenador de un equipo como el irlandés que debió ser un shock nacional en Irlanda porque tener un jefe de equipo no irlandés en Irlanda no sé si había pasado alguna vez creo que no que el primero el primer no irlandés que fue jefe de equipo del equipo irlandés fuiste tú y no sólo se permite el lujo de ganar un campeonato de Europa sino que cuando parece que se va después porque yo recuerdo aquella noche en Gote porque hablamos y me dijiste que no sabías si te iba o no te ibas te quedas y además calificas al equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio cuéntanos un poco la experiencia de cambiar de ser un genio montando a llegar de nuevo a la separatura de equipo que también todo tiene sus dificultades y hacerte con un equipo como el irlandés en un país donde todo ronda alrededor del caballo y además hacerlo también como lo has hecho si para mí después de la desilusión de 2016 de la olimpiada de no participar en mi país yo realmente necesitaba de tomar un tiempo afuera del equipo y tomar un poco de distancia de todo con mi país y todo eso así que luego después se presentó esta posibilidad refletí un poco y me dijo por qué no por qué no yo no tenía grandes caballos al momento por qué no hacer esto y después tuve la fuerza de algunos rinetes unos principales diciendo dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo juntos necesitamos eso y yo vi mucha una una fuerza muy positiva ahí de los principales así que bueno yo fui por esta que es una aventura yo no tenía había hecho un poco de no jefe de equipo pero entrenador un poco en mi país porque con la experiencia con todos los años y todos los campeonatos uno acaba haciendo un poco ese trabajo de vamos a hacer la cosa justa para llegar en el momento justo a los campeonatos y hacer bien y la mentalización de los rinetes y así que yo había hecho un poco eso en mi país así que cuando comencé con ellos no era un terreno completamente incógnito para mí pero era una responsabilidad diferente y era realmente estar en el otro lado de la cerca para mí y tengo que decir que pasé tres años y fue una experiencia muy muy buena me gustó demasiado hacerlo tuvimos momentos tuvimos altos y bajos como todo tuvimos pequeños problemas con algunos algunos momentos eso es inevitable porque tú no puedes cuando hace un trabajo así no puedes más acontentar a todos acontentar a todos hay que a un momento tiene que cortar a uno o al otro y eso tú lo haces con la convicción que está haciendo la cosa justa para el equipo yo no tenía no tenía agenda personal con nadie ahí no quería favorecer a uno o al otro a mí no me importaba a mí me importaba nada más el resultado y creo que fue eso que la gente en Irlanda la federación estaba necesitando y por eso que procuraron a alguien de extranjero que no tenía ahí no tenía favoritos y querían alguien de realmente neutro porque mi predecesor que era Robert Splane ahí estaba en 12 años 12 años de mucho tiempo para ser jefe de equipo de en cualquier esporte en cualquier cosa no así que querían un cambio realmente radical y por eso que yo creo que gané el puesto y claro que tecnicamente técnicamente son muy buenos jinetes tú no puedes aprender aquí en O'Connor a hacer eso o aquel o a dar a Kenny o a Shane Sweetnam son los jinetes que son fantásticos pero cosas pequeñas en la programación en la mentalización en cómo llegar al momento justo fue eso fue eso la parte que en que yo me apliqué mucho y y que si funcionamos diré que tuvemos buenos sucesos no ganamos muchas copas pero ganamos dos copas buenas la de Gotteborg de Barcelona la que importaba así que entre entre eso fue una historia humana que me encantó me dejó un recuerdo un recuerdo muy bueno y claro cuando te sale bien claro que siempre mucho más agradable mirar para atrás ahora y ver que todo fue bien y tengo y mantengo contacto con varios de los jinetes y fue una experiencia para mí muy muy buena me gustó demasiado en algún sentido solo una cosa por aclarar en algún sentido de lo que acabas de decir ahora tu visión a la hora de porque ahora estás volviendo a montar a altísimo nivel y ya hemos visto ya claro cuando uno es como tú pues pues ya se suben los caballos buenos los fabrica y ya y ya hacemos cero a a metros 60 y lo habitual pero ahora desde tu punto de vista de jinete cuando cuando ves a Filip Gerdà lo miras de una manera diferente antes de haber sido jefe de equipo o has aprendido a entender también al otro lado de la cerca como dices tú o no si claro tengo ya tenía mucho respecto para los jefes de equipo y eh yo sé que yo sabía que era un un trabajo difícil y que te ponías a veces en situaciones delicadas pero ahora sí mi respecto para ellos ha crecido mucho más porque yo pasé ahora yo pasé ahora tres años yo pasé ahora tres años de otro lado y tengo que sacar uno de acá ponerlo acá y eso no le va a gustar y cómo le voy a presentar sin ponerlo sin encabronarlo pero pensando dejarlo pensar que es idea su que no debe ir acá pero debe ir ahí que me va a servir a mí mejor eso es en no es una manipulación pero es un tipo de juego que tú tienes con la con los los jinetes que para mantener tú tienes que mantener el el agua la más tranquila posible y y esto y estos juegos de tirar uno poner el otro vamos a poner este caballo en vez de este son pequeñas pequeñas cosas que hacen la diferencia porque tú tienes que hacer sin mover la agua demasiado y eso requiere mucha habilidad y y y a veces un poco de firmeza y yo quiero eso al final tú tienes que decidir porque la responsable eres tú y pero sin enojar y sin hacer un grande un grande caos pero sí yo tengo mucho respecto para para estos jefes de de equipo porque no son fáciles no es un trabajo fácil todos los días a ver rodrigo ya te conocemos como jinetes te conocemos ahora también como jefe de equipo háblanos también cuando tú estuviste en la comisión de salto en el jumping committee representando los atletas qué tanto tiempo te ocupaba cómo era más o menos ese ambiente qué de las decisiones cómo se tomaban me imagino que tenías contacto con el club de jinete explícanos un poquito cómo fue tu rol en el puesto sí yo hizo yo hizo dos mandatos de jumping committee uno hace unos años y después salí entraron entró otra otro jinete y después lo hizo una vez más así que yo siempre me importó mucho poder contribuir a mi desporte no y la contribución es de tiempo de cómo puede hacer las cosas mejores cómo puedes hacer crecer el desporte y eso en estas reuniones hay muchos papeles que leer hay muchas este lado político también hace parte del del trabajo de uno que quiere devolver a a su deporte así que para mí fue 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 momentos importante también tuve la posibilidad de trabajar con gente eh fantástica en el tiempo como trabajé muy poco tiempo con Santiago él llegó y yo salí un año después eh el contacto siempre fue fue muy bueno y creen eh lo que la lástima es que tenemos muy pocos jinetes que quieren dar el tiempo de vuelta al 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 despo y para mí es un poco triste porque son siempre los mismos en el club de jinetes que son siempre los mismos que están ahí que van a las a las reuniones y que al final se presentan se ponen al jumping committee porque toma tiempo muchos de los jinetes ah no tengo tiempo tengo que dar clases tengo que dar eso yo también tenía que dar eh tenía que hacer otras cosas pero tú es tu responsabilidad de hacerlo y de poder devolver un poco de tu tiempo al al esporte que que te dio todo así que este lado político no es siempre agradable pero es necesario totalmente totalmente de acuerdo contigo leopoldo rodrigo entrando en algunas cosas anécdotas yo me acuerdo hace muchos años cuando tú fuiste con tomboy a calgary que saltaste las seis varas el viernes y saltaste dos metros diez o dos doce dos doce dos diez creo que fue y ahí rompieron el récord quedaron empatados tú y bet manley creo que fue así y le pregunté pero rodrigo tú no vas a saltar el gran premio con ese caballo y me dice sí así ve los saltos altos y después los tuyos se van a ver chiquitos eh hablando conmigo tú qué piensas de eso en general que 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 hoy en día la gente no hace eso no no tú cómo cómo lo ves eso este este caballo eh que saltaba tiene este salto muy raro y tenía una trayectoria de salto muy para afuera así y eso las seis las seis barras o verticales que eran cuatro o cinco o seis yo allenaba eso a casa para él era su trabajo porque no era un caballo que hacía recorridos en casa era un caballo que era un poco diferente su el punto de llevarlo al concurso así que yo hacía este trabajo en casa y además que en Calgary como era eso fue en el 96 yo era individual tenía que clasificar para el gran premio y una de la clasificación era las seis barras y eh así que yo no había tenido hasta ahí un concurso muy muy bueno y necesitaba los puntos para hacer la clasificación así que era su era su era su preparación para el gran premio fue eso y lo saltó muy bien y yo me recuerdo que fue eh la última pasada era era nada más tres verticales la entrada 1.90 el segundo dos metros y el tercero 2.12 es un triple bastante grande pero la entrada de 1.90 la entrada de 1.90 sí la entrada de 1.90 fue mucho más impresionante que la salida de 2.10 pero eh y gané la prueba empatado con Batman Lee con un caballito de velocidad que tenía él Day-Date se llamaba un negrito y no sé cómo pasó creo que pasó por debajo porque el caballo era chiquitito y pasó ganó y yo y yo pensé después de la prueba ganó Tom Boy ganó la prueba y pensé ahora el domingo me falta nada más hacer una falta en un doble de vertical lo hizo en el domingo en el domingo hizo una falta a la entrada del doble de vertical en la primera onda y es decir eso realmente increíble no puede ser así y y bueno y la segunda vuelta fue la pasada esa pasada del doble de foso donde pone los pies dentro fue la segunda pasada de este gran premio en el 96 que ganó Peter Charles el único 0-0 y yo quedé en tercero el segundo fue no me recuerdo quién que había pasado el tiempo yo fui el el 4-0 más rápido y quedé tercero con él ahí pero esta de pasar este triple el el viernes grande así y tirar la entrada doble vertical el domingo que tenía unos 60 fue realmente fue realmente deprimente sí rodrigo el otro día nos contó tu padre un poco el momento que se montó en Vallouvet du Roet el primer día y le dio un salto y nos contó que cuando se recibió del primer vertical consideró que iba a ser una estrella una historia muy bonita no porque compartiese con todos nosotros y luego tú con ese caballo has ganado tres finales de la copa del mundo pero es que además ha tenido un segundo un tercero y otro segundo realmente la historia del caballo encerrado probablemente sea la mejor de la historia en final de copa del mundo que sentías con ese caballo encerrado es verdad que en abierto tuvo grandes resultados por supuesto pero encerrado era especial el caballo porque era más fácil de montar encerrado porque estaba más concentrado estaba menos distraído con las cosas y encerrado era más fácil de montar también que era un caballo que tenía era muy muy limpio muy atlético muy todo pero tenía mucha fuerza y en el cerrado tú no tienes puesto para galopar y para un caballo que necesita un caballo que necesita un poco más de galope muy difícil en el cerrado las canchas son más chiquitas no son todas como género hay de olimpia hay de las vegas hay de son son bien apretadas el goteborg que oval pero el caballo tenía mucha fuerza así que podías no necesitaba velocidad podía girar a un orce grande a un tranco a dos trancos y no tenía no tenía problema así que sí encerrado el caballo ganó más grandes grandes premios encerrado que abierto por eso porque era más estaba más focado en su en su cosa y estaba menos distraído la verdad que la verdad es que yo he visto los vídeos del caballo encerrado y el caballo encerrado en goteborg todo le parece pequeño que en goteborg todo parece grande porque además como pierdes la referencia de las esquinas que es totalmente distinto para poner y para montar que los oxeres están a un tranco de la vuelta y el caballo parece que nunca yo creo yo creo yo creo si queréis podíamos ver la final hay una de las finales que tenemos que yo creo que tiene alejandro preparada para que nos pongan un vídeo y nos lo comentes tú ok bueno pero vamos le avisamos cuando estemos para eso yo también yo quiero aprovechar de repente unos minutos santi porque alejandro yo estoy hablando con él aquí por el celular y tenemos que avisarle un tiempo antes para que lo pueda montar pero estamos hablando si no no importa pero tomemos unos cinco o diez minutos hablando de del tema que estamos viviendo ahora como 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 pasan los días tú ahora como este entrenamiento cuáles tus próximos pasos o creo que por ahora estamos estoy como todos en la expectativa de en la espera de de cambio de cuando eventualmente va a reempezar eso todo y bueno tenemos en las cosas buenas en este momento es que tenemos tiempo ahora para hacer cosas que no teníamos mucho tiempo antes tenemos tiempo muy bueno en familia disfrutamos los niños mucho más podemos hacer cosas que antes no teníamos tiempo tomar el tiempo de hacer cosas no porque antes la vida era muy todo andaba muy de precio y no teníamos casi tiempo para para nada y ahora esperamos que esta situación se va se va a desembarazar no el más el más pronto posible pero creo que va a tardar mucho todavía y yo psicológicamente estoy pronto a que vamos a cursar nada más en agosto o en septiembre o en enero tal vez no sé creo que tú no puedes tener la ansiedad la ansiedad de querer reempezar a concursar claro el el concurso es que nos importa es nuestro trabajo es nuestro ganar vida no podemos tener en la el pensamiento que necesitamos ir a concursar todo porque si no los días no pasan y te quedas te quedas mentalmente afectado así que llevamos un día al otro seguindo 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 las instrucciones que de quedar en casa hacer el mínimo de contacto posible y y dejar los días pasar y ver que que va a pasar es una cosa que no tenemos el control y pero que tenemos que mantener calma y un día eso va a cambiar y y podemos empezar de nuevo nuestra nuestra rutina pero después mirando para atrás creo que vamos a a disfrutar este este tiempo que que hemos habido para para tomar más tiempo con 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 ser dos cosas tú que tú que has estado sentado en la misma silla que leopoldo y la mía antes que yo pero en el jumping committee como ves en en términos hípicos y ya hemos visto que has dicho una cosa que a mí me parece bastante sensata pero como comprenderás todo el mundo nos pregunta y esto cuándo va a volver a empezar que no lo sabemos y lo podemos saber lo que sabemos es que ayer vimos como como suspendían ajen hace tres días vimos como suspendía dublín pero ahora hemos visto como suspende ajen que había pedido un aplazamiento y sin embargo ha decidido que no hay aplazamiento sino que volverá en 2021 no es decir el el la cuando tú estás y tú has estado sentado en el jumping committee tú sabes que las restricciones que va a haber que nos van a venir a mi impuestas porque no son restricciones que impongamos nosotros sino que nos van a venir impuestas de las autoridades sanitarias tú que le dirías a la gente o cómo ves que esto va a evolucionar en los próximos meses si yo como como te dice antes yo creo que tiene que tener la calma y saber que esto para los próximos dos tres cuatro meses no va a pasar nada porque es una cosa que envuelve la vida y la salud de la gente es la cosa más no hay precio por eso y hay gente pagando precio ahora muy caro pagando con su vida este 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 problema así que no podemos pensar tenemos que concursar porque eso no es así hay mucha gente que para organizar un concurso hay mucha gente que tiene que tiene que trabajar que hacer cosas que no podemos poner en riesgo la vida de mucha gente que se organiza de estos concursos en todo el mundo así que antes de tener la vacuna va a tardar al menos un año más tal vez en los próximos meses vamos a tener un antiviral que puedes tomar si no te sientes bien puede tomar y puede seguir trabajando más testes para poder ver la gente que está bien la gente que no está bien y poder reabrir reabrir y repor un poco todo el diario de de todas las personas pero eso va a tardar mucho eso no depende de de la fe y no depende de mí no depende de nosotros depende de de los científicos y gobiernos y todo es una cosa muy complicada así que yo el mensaje que yo do era a la gente es intentar tomar su paciencia un poco tomar su mal en paciencia porque va a tardar y y no pensás que dentro de 15 días de un mes va a poder concursar eso no va a pasar así porque eso está afectando el mundo entero y está costando la vida a mucha gente así que tenemos que tener calma y y a ver que va a estar por en los gobiernos y las la gente en todos los países es decir podemos abrir tú puedes viajar puede puede empezar de nuevo eso es una cosa muy muy delicada que yo no creo que nosotros estamos pronto para eso nos tomó un poco de sorpresa pero había mucha gente que estaba diciendo eso va a llegar va a llegar va a llegar pero nadie tomó eso en serio y ahora estamos acá todos confinados yo rodrigo yo sé que es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro pero cada uno tiene un sentimiento de qué es lo que pasará en el futuro después que esto pase sean cuatro meses seis meses un año tres semanas no lo sé después que esto termine tú crees cómo se va a ver afectado porque yo creo que todas las industrias y todo se va a ver afectado y los estados anímicos y todo de la gente va a cambiar con esta con esta pandemia cómo crees tú que yo sé que no tienes una respuesta exacta pero cómo lo ves que va a afectar esto en el futuro del deporte bueno yo creo que que sin duda va va a afectar por una por una cosa por una cosa es que este virus no es como una gripe común que pasas tomó una medicación que quedas tres cuatro días en cada una semana y vuelve a trabajar eso si la tomas y no estás bien te mata así que no es algo que tiene que llevar en tiene que llevar es muy en serio no es una cosa así fácil fácil de delidad así que yo creo que en el futuro eso va a cambiar porque mucha gente la van a respetar este este virus está poniendo mira esto tiene que respetar porque si no te mata así que yo creo que la de las cosas en el futuro van a cambiar el tránsito este tránsito entre países y entre continentes con la intensidad que tenía va a cambiar en él en un próximo futuro creo que va a cambiar hasta que uno cuando tiene sintomas toma algo y eso está seguro que puede salir del otro lado si en puede salir que de caminando en cuatro días cinco días y no en hospital con ventila con con la respiración la respiración y gente que no está saliendo así que yo creo que va a cambiar las cosas ahora no no es que yo creo yo quiero un tomarme un minuto más de este tema que creo que es importante porque rodrigo tiene mucha experiencia yo creo que leopoldo tú estás preguntando más es sobre todo no la enfermedad sino las consecuencias de esta situación que puede traer en el deporte a nivel de premios a nivel de repente el comercio de caballos a nivel de número de competencias o sea creo que leopoldo más bien estaba destinado hacia el deporte si puedo entender bien leo ok sí sí eso es lo que quería repreguntarte pero estaba esperando sí 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 creo que si va a cambiar también va a cambiar también porque todas las industrias ahí han están sufriendo algunas van a sofrer más que otras y creo que hay nosotros en el deporte de alto nivel vivimos de que de dinero de marketing después de sponsors y yo creo que una firma que está actualizando un concurso pero que apenas puso 100 personas 200 personas 300 personas fuera porque no está entrando el dinero no están haciendo vendas y este esta firma está pronta a hacer un sponsoring a un concurso donde va a cortar va a poner a investir en su producción a intentar retornar con las vendas en vez de poner dinero en un concurso que si en el que si en calgary que si en 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 janebra o no sé dónde así que yo creo que si va a afectar mucho porque la economía va a tener que volver poco a poco y nosotros en la competición de cinco estrellas así vivimos de dinero extra que tienen las compañías para hacer promociones y cosas así así que yo creo que si el deporte va a sufrir con eso va a sufrir ok bueno santi yo creo que llegó la hora de poner el primer vídeo para ver cómo vamos a entretenernos vamos a salir de la realidad y vamos a volver a nuestra ficción de siempre a nuestros sueños que son los caballos no vamos a salir un momento de la realidad que para eso estamos aquí y vamos a poner el primer vídeo para que rodrigo nos comente yo creo que es el vídeo tanto conseguir para su país la medalla de bronce para brasil pero ahora los si eso es la segunda vuelta de la copa naciones de atlanta la situación que estábamos era que era muy simple con cero era la primera medalla de bronce para nuestro país en la historia una falta era la francia que ganaba la medalla así que fue una de las vueltas más importantes de mi de mi vida me recuerdo exactamente de todos los saltos que pasamos en este en esta ronda el caballo que tenía mucha mucha fuerza los anteriores eran un poco pendurados hacia adelante pero tenía una fuerza increíble y la de este binomio y estaba en una forma muy buena ahí y me recuerdo perfectamente de esta vuelta rodrigo pesoa fue noveno en los juegos de barcelona y viene un vertical con un foso y el triple con unas tablas que eran bien delicadas tocó el próximo salto adelante un toquecito pero lo pasó bien ahí tenía un muro era un caballo que también era muy difícil quedarse arriba de él y me recuerdo del muro saltó muy fuerte y yo estaba ya cansado ahí pero no podía dejar de de llevarlo hasta el final y medio de penalización Brasil en la cuarta plaza 20-25 ahí estaba Codignon el nerviosismo a flor de piel es que si no tuvo un infarto ahí no lo tenía más el doble supera la triple barra el oxer y atención al último si pasa Brasil medalla de bronce ahí está 0.50 de penalización por tiempo 0.75 Brasil medalla de bronce en la Copa de las Naciones en estos Juegos Olímpicos de Atlanta con este 0.75 rechazan uno de los hechos que tenían y se quedan con 12.75 y fue un momento un momento increíble todo el equipo que tenía tenía que hicieron el resultado todos ahí va Guy Noguera ese ahí caminando o corriendo era Guineo Mejorge me recuerdo bien él y ahí entra Ludger Berbon pero con ratina pero la Alemania ya estaba bien bien adelante de nosotros y no pasaba más nada ahí está era él el último a entrar sí fue una experiencia fantástica el equipo muy juntos todos y la cosa increíble que Felipe Azevedo que era el primero a salir de nuestra de nuestro equipo montó una yegua que era una modesta yegua de metro cuarenta y cinco metro cincuenta y no la había jamás montado su caballo se estimó y montó esta yegua el primer día de la olimpiada había hecho un percurso con ella no había nunca montado él hizo ocho y cuatro en la segunda vuelta y este cuatro fue muy importante con Felipe Azevedo que creo que nada más alguien como él que puedes hacer algo así improvisar en una olimpiada una yegua que realmente no tenía las posibilidades pero la colgó en su en su en su dorso y la llevó en las espaldas sí tú sabes varias veces ya perdón una pregunta rapidita no una pregunta rapidita rápido este yo veo que cuando le preguntamos aquí a los jinetes jóvenes y que hemos tenido ya varios programas con ellos y tú le preguntas cuál es su sueño siempre dicen la olimpiada no y de hecho hablo con muchos profesionales que viven del deporte y la olimpiada que se siente la responsabilidad de saltar por tu país en el deporte para ti también es tan importante la olimpiada como fue también el ganar aquen hay uno mejor que otro son diferentes qué se siente saltar una olimpiada si la olimpiada es el es el es la competición suprema no es la olimpiada es no no tiene nada más importante que participar que ganar una olimpiada y cuando estás participando por tu país claro que es una grande una grande una grande responsabilidad primero pero después un grande orgullo ¿no? de poder participar por tu país y intentar llevar eso adelante y hacer bien así que la olimpiada una cosa realmente mágico es como los niños cuando los lleva a Disney para los deportistas ir a la olimpiada es igual es como llevar tus niños a Disney estás encantado con todo y la olimpiada es eso es la la vida olímpica a ver los otros atletas ver los otros esportes a ver todo lo que pasa todos los periodistas los fotógrafos los todos están ahí por esta fiesta del desporte es igual a llevar tus niños de 8, 9, 10 años 12 años a Disney ahora y aprovecho la oportunidad para preguntarte ¿cómo estás de caballos ahora? ¿cómo te preparas para Tokio? ¿está en la mira? Sí estamos estamos en la mira tengo empecé ahora al inicio de este año con un propietario americano nuevo que ya tenía algunos caballos de alto nivel tengo ahí unos dos o tres caballos apuntados para que estaban apuntados a Tokio este año y que ahora con la pasada y un año un año más realmente para mí fue una cosa buena porque voy a poder trabajar y entender estos caballos mejor el año que viene en vez de ahora de este año y ahora tenemos realmente mucho tiempo para jugar con ellos y brincar y ver cómo cómo lo llevamos adelante y claro que es ahora para para mí para el año que viene es la grande la visión es para ellos para Tokio así que estoy muy empolgado con eso y muy feliz de poder tener esta esta nueva oportunidad de si pasa todo bien competir por la séptima vez en la olimpiada claro bueno toda la suerte rodrigo uno de los caballos tuyos que a mí más me ha impresionado toda la vida fue Lianos el caballo del de Vittorio Orlandi yo creo que lo había montado antes George Lanzi quiero recordar estoy tocando de oído de memoria caballo que ganó dos veces el gran premio de Calgary uno de los pocos me parece que Big Ben Lianos y creo que Hicksted han sido los únicos que han ganado dos veces el máster no estoy seguro que tenía ese caballo especial para sentirse tan cómodo en las pruebas de Leopoldo de Scrooge Meadows si este caballo lo montaba lo montaba George Lanzi y lo montaba para Hans Holm George Lanzi y había ganado con él dos grandes premios cuando en el año 90 no me recuerdo más que año pero montaba para Hans Holm y George Lanzi ha decidido de ir trabajar para Zangerside para el señor Melchior y señor Melchior le dijo tú puedes venir con yeguas o padrillos si quieres pero castrados a mí no me no me importan así que este caballo no me interesa y así que George Lanzi Hans Holm lo ha vendido a Vittorio Orlandi para Gianni Govoni el reinete italiano para él Gianni Govoni y ahí empezó durante un año Gianni lo montó un poco y no era su monta y no estaba yendo muy bien y el caballo se quedaba en la casa de Vittorio Orlandi y Gianni lo montaba directamente en el concurso y no estaba andando bien y al final de 97 estábamos en Suiza pasando Navidad con unos amigos y en el camino de regreso salimos de de Suiza y pasamos por Milano y decidimos parar en la casa de Vittorio Orlandi en el día primero de enero de 98 a saludarlo que era amigo de de mi papá hace muchos años y hablamos ahí durante durante una hora que las novedades y así y me dijo y nos dijo si estoy con el caballo Lianos que compré de ellos y pasamos un año con Gianni Govoni pero el caballo no fue bien ¿tú quieres probar el caballo? si claro yo no tenía nada para montar pues hay unas calzas y una media y monté en el caballo damos algunos saltos y nos dijo ok puede llevar el caballo si quiere y llevamos el caballo llegó en casa empezamos a trabajar con él era un caballo que tenía mucha fuerza era un poco rígido era muy limpio y tenía un corazón muy grande y empecé con él en el febrero fui a Bordeaux fue inmediatamente nos entendimos bien en el mes de mayo ganó el gran premio de Wiesbaden después ganó el gran premio en julio de Falsterbo después ganó el gran premio de Rotterdam y ahí fuimos para el mundial de Roma donde fue muy bien y salió campeón al final pero el caballo ganó pruebas en cubiertos también ganó grandes premios en cubiertos pero para él el espacio las pistas de grama grande era su predilección y siempre saltó muy bien en Spurs Medals por el material ser un poco más robusto y le encantaba la cancha y ganó uno o dos grandes premios en Meadows on the Green porque durante algunos años fui al Summer Tour también en el verano pero sí el Masters lo ganó dos veces las dos veces único cero y cero así que un caballo espectacular y y y que le encantaba el encantaba el concurso de Cargary también él tenía un poco un problema de respiración de pulmón por eso no no lo elegimos para llevarlo a Sidney porque estaba muy calor ahí y todo y tal vez fuera una una salida mejor eh haber llevado él en vez de Balubé pero yo creo que en Cargary también se sentía bien por la altitud y el como era fresco ahí eh la altitud eh las montañas el ar ahí eh siempre saltó bien en Cargary y eh un caballo muy especial y y espectacular caballo sí vale listo entonces vamos vamos a agarrar aquí vamos a darle las muchas gracias a Rodrigo por la primera parte y vamos con la segunda parte gracias Ecuestre Digital por todo el apoyo gracias Rodrigo de nuevo y no se olviden de suscribirse que por ahí viene una sorpresa suscríbanse en la página en la en el canal de YouTube eh la Tertulia Ecuestre un abrazo a todos y ya venimos con la segunda parte del gran Rodrigo Pessoa gracias gracias